Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Estrella Salazar. El día de hoy estoy muy contenta por contarles que he quedado seleccionada como una de las 50 mejores estudiantes del mundo y finalista de Global Student Prize. Es un orgullo representar a mi país junto con Esmeralda Merina, que en igual manera ha quedado elegida por sus proyectos. Recuerden que si nuestro trabajo mejora la vida de al menos una persona, habremos tenido éxito. Tiene 17 años de edad, ella ya la vio, es Guadalupe Estrella Salazar Calderón, científica, investigadora e invitada de la NASA. Desde los tres años, que luego eso es difícil, no sé si usted sabía que iba a ser a edad temprana, cuando era, ya no digo tres años, a ver, seis, ocho, yo quiero ser tal cosa. Luego es muy difícil, ¿no? De chico uno quiere ser policía, bombero, y luego uno dice mejor otra cosa. Bueno, tres años, ya sabía y se sentía atraída por la ciencia. Pero fue más adelante que entró al mundo de la investigación para desarrollar una aplicación para ayudar a personas sordas. La noche de hoy nos acompaña y le agradecemos profundamente a Guadalupe Estrella Salazar Calderón que esté con usted y con nosotros. Estrella, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, muy contenta y muy emocionada también. A ver, ¿cómo, qué fue de tu vida? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué? ¿A poco a los tres años ya decías, yo quiero hacer algo así? ¿De plano? A mí me costó trabajo, todavía a los 18, tú dirás. Pues sí, realmente, sí, desde los tres años de edad empezó este interés por la ciencia, la curiosidad enorme que tenía, por desarrollar proyectos de investigación científicos, tecnológicos. Realmente también mi inspiración siempre fue mi hermana porque desde pequeña empecé a observar la discriminación que ella sufría en escuelas, por directivos, docentes, familiares incluso. Y de esta manera empieza mi interés por poder apoyar a mi hermana a través de proyectos, pero también a mi comunidad. Oye, a ver, ¿cómo se fue dando todo? Digamos, ¿cómo se fue dando tu vida? Porque también, digamos, lo que le pasó a tu hermana, pues seguramente también te pasó a ti, ¿no? La discriminaban porque en el salón de clases a lo mejor ibas un pasito adelante de los demás, preguntabas cosas que a lo mejor a la maestra o el maestro se volvían locos, ¿no? Sí, así es. Algunas veces ocurrieron ese tipo de situaciones por el bullying o el acoso escolar en mis escuelas, pero pues siempre fue algo que traté de superar y justamente por esa razón, por el interés que tenía de investigar y de conocer más sobre proyectos, fue que adelanté la secundaria, la preparatoria. Y pues cuando iba en segundo de secundaria, mis papás me dieron de baja para poder hacer exámenes para acreditar estos grados y pues llegar a la universidad. Oye, digamos, ¿en qué escuela estabas, Estrella, en la primaria y secundaria? Yo estudié en la primaria Alfredo Bonpint Pinto y en la secundaria técnica número 66. Definitivamente, pues también fueron escuelas que me impulsaron mucho en la ciencia y pues que haces ahí aprendí a poder trabajar en equipo, a desarrollar mi creatividad y mi imaginación también. ¿En qué ciudad del Estado de México? Yo estoy en la ciudad de Nezahualcóyotl. Ajá, allá en... En mis escuelas. Ahí, limítrofe con la Ciudad de México. Oye, a ver, déjame preguntarte. Yo entiendo que para la escuela debe haber sido difícil canalizarte porque debe haber sido muy complicado. Oye, pero no puedes negar que para tu papá y para tu mamá debe haber sido igual de complicado. Ahora, ¿qué hacemos con Estrella? ¿Dónde la metemos? Sí, 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 así es. Fue un poco complicado para mis papás el poder mandar solicitudes, escribir a las instituciones, pero pues definitivamente mis papás han sido una parte fundamental en mi vida, el motor que siempre me impulsa a seguir adelante. Ellos siempre han buscado las soluciones, los caminos para poder llegar a cumplir mis metas y fue gracias a ellos que adelanté la secundaria preparatoria y pues que ahora están siempre apoyándome en todos mis proyectos. Lo que has estado estudiando después de la preparatoria o en la misma preparatoria, te pregunto, ¿fue a distancia o participabas en el salón de clase o en un salón de clase? Por ejemplo, deberías haber estado, por decir algo, en tercero de secundaria, pero ya estabas en segundo o tercero de prepa. ¿Cómo fue todo eso? Sí, 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 así es. Cuando yo tenía 14 años empecé el sistema INEA y también por Ceneval. Realmente fueron semanas de preparación también para estos exámenes, pero ya desde antes yo tenía los conocimientos para poder acreditar los exámenes y fue que simplemente mis papás acudieron a las instituciones como el INEA y el Ceneval para poder solicitar los exámenes y que yo pudiera realizarlos y pues acreditar estos niveles. Y a la par, desde los 14 empecé a asistir a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Se dio esta oportunidad a los 14 años y hasta los 15 cuando inició la pandemia y pues fueron dos cosas que llevé a la par. ¿Cómo te fue en la UNAM, siendo que todos tenían por lo menos cinco años más que tú, por lo menos? Sí, pues realmente fue una etapa muy importante en mi desarrollo académico. También aquí pues demostrando que la edad no limita el conocimiento ni las ganas de aprender y derribando muchos estereotipos y muchos prejuicios también. Entonces creo que fue una etapa fundamental de mucho aprendizaje, de mucho también pues cuestionarme a mí misma sobre lo que quería hacer realmente. Y pues agradezco mucho a las personas que me dieron la oportunidad y realmente aquí también aprendí que es necesario que impulsemos a la niñez y a la juventud a involucrarse de verdad en las áreas de la ciencia, a dejar a un lado el adultocentrismo que realmente perjudica mucho a la niñez para involucrarse en proyectos de investigación. Oye, ¿ibas a la UNAM hasta desde Ciudad Nesa hasta la UNAM, hasta CEU o a cuál del...? Sí, era un trayecto muy largo, pero pues todo valió la pena. Claro que sí. Oye, ¿y cómo te ibas desde Nesa hasta CEU? Pues en transporte público. Sí, siempre ha sido en transporte público. ¿Y cuánto hacías? ¿Una hora y cuarto o no? Una cosa así o hasta más. Más eran como dos horas y media o tres horas. Oye, ¿y no se quedaban como luego dicen con el Jesús en la boca en tu casa? ¿Vas solita o te acompañaba alguien? No, pues me acompañaba mi mamá y también mi hermana a CEU y entraban al laboratorio de investigación porque como era menor de edad, pues tenía que estar ahí mi tutor conmigo. Sí. Oye, y estar en CEU es una maravilla, ¿no? Con la belleza de las instalaciones y lo que es la universidad, ¿no? Sí, sí, así es. Fue un gran espacio de aprendizaje que me permitió pues hasta actualmente estar en proyectos de investigación y definitivamente ahí escogí que mi camino era la ciencia, la ciencia, la ciencia biomédica también, la neurociencia y la neurotecnología. Oye, a ver, Estrella Salazar, dinos, ¿no tienes amigos, amigas, no sé, si pretendientes, novios, no sé? ¿Cómo es tu vida en ese sentido? Porque uno dice, qué bárbaro, estás hablando de otra cosa y los otros se han de sentir como menores en función de cómo es tu desarrollo, tu inteligencia, tu sensibilidad, tu claridad. Incluso en esta misma conversación uno se da cuenta. Sí, sí, tengo algunos compañeros y amigos, tenía también en la secundaria y realmente desde los 15 empecé a unirme a organizaciones, a colectivos juveniles y ahí tengo amigos y compañeros que siempre están conmigo, platico con ellos, aprendo de ellos, también están en ciencia, en cultura, en deporte. Y pues creo que es un círculo grande también de conexiones, de las cuales pues aprendo cada día y en las reuniones también. Entonces, creo que por esa parte siempre también he estado alrededor de personas que me apoyan mucho. A ver, y luego entra esta parte en donde yo entiendo que quizás no es definitivo, pero vas determinando tu área de concentración, tu área de investigación, tu área de estudio. ¿Cómo te metiste a eso del lenguaje de señas o lo que se llama el lenguaje silente? ¿Cómo te fuiste metiendo en eso y cómo llegaste a esto que incluso llamó tanto la atención en la NASA y en muchas partes del mundo? En primer lugar fue por mi hermana. Ella, aunque no maneja la lengua de señas mexicana, no la usa como tal. Pues es una inspiración y aquí cerca de nuestra casa tenemos a un vecino que usa la lengua de señas mexicana y un día nos le encontramos y no supimos cómo comunicarnos con él o cómo entablar una conversación. Él estaba preguntando dónde ubicar una calle y no supimos orientarlo. Y ese momento fue el que a mí me despertó de esas ganas, ese interés de poder hacer algo a través de mis conocimientos o mis habilidades. Y fue de ahí donde yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo para poder aportar con algo a esto? Y así fue cuando comencé a ingresar a competencias de programación también, prepararme en cuanto a esto de las aplicaciones móviles. Y pues así fue realmente como comencé con la idea de crear esta aplicación para personas que usan la LSEM y personas oyentes. Y después comencé a contactar a intérpretes, a expertos de la lengua de señas, a personas de programación, mercadotecnia, diseño, tecnología, para que juntos formáramos todo un equipo que pudiera sacar adelante esta aplicación. Y también, por supuesto, desarrollar acciones a favor de las personas que usan la LSEM y para los niños que la usan y que ellos se involucren también en estas áreas de la ciencia, del deporte, del arte y la cultura. Y técnicamente alzar la voz y luchar por sus derechos. Eso es muy importante. Oye, ¿y es un sitio o es un...? ¿Tú puedes entrar o cómo le hace uno para entrar a Hands with Voice? Ahorita la aplicación sigue en desarrollo, pero tenemos redes sociales, en Facebook, Instagram, estamos como Parlaré, John Bajo App, porque cambiamos el nombre justamente para poder realmente tener la opinión y la retroalimentación de la comunidad que usa la LSEM. Pero pues yo agradecería mucho que las personas que nos están viendo puedan seguirnos en redes, sumarse a lo que hacemos, a veces organizamos conversatorios, pláticas, charlas y que puedan concientizarse de ese tipo de situaciones de discriminación que se viven y que tenemos que luchar contra ellas. Bueno, espérame tantito, déjame decir algo. Si usted está iniciando sintonía con nosotros, estamos conversando con Estrella Salazar, que como usted lo ve en la pantalla, es finalista del Global Student Prize y tiene 17 años de edad. Y ya casi es maestría o licenciatura o doctorado. ¿Qué tienes ahora? Estoy estudiando mi licenciatura. ¿Tu licenciatura? Oye, a ver, déjame plantearte algo. ¿Qué es esto del Global Student Prize? ¿Significa tú mandas tu solicitud? ¿Cómo va funcionando todo? Y bueno, oye, cuéntanos cómo te enteraste y qué dijeron en tu casa. Te lo digo, ¿qué dijiste tú? ¿Qué dijeron tu papá y tu mamá? ¿No? Sí, pues este es el premio del estudiante, es el máximo reconocimiento que se otorga a nivel mundial para un joven que está impactando en su comunidad de manera positiva y benéfica. Y pues yo mandé mi solicitud, toda mi aplicación con mis documentos, todas mis fotografías, reconocimientos, diplomas, constancias, documentación necesaria para probar lo que yo me encuentro realizando actualmente. Y pues hace dos semanas, ya se cumplieron esas dos semanas que me avisaron que había quedado seleccionada como una de las 50 mejores estudiantes del mundo. Top 50 me encuentro ahorita. Y pues realmente fue una emoción increíble porque yo realmente no pensaba que pudiera quedar, no sé, dije son muchos estudiantes a lo mejor. Y pues cuando recibí la noticia me emocioné mucho, también muy orgullosa, me sentí porque esto es un paso más para poder seguir motivando e inspirando aquí a mi comunidad en Esahualcóyol, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Mis papás también se pusieron muy contentos por este premio y pues creo que es el resultado de muchos años de trabajo y un resultado que se va a ver reflejado en la niñez aquí para que más jóvenes mexicanos puedan quedar seleccionados el próximo año. Ahorita somos dos estudiantes mexicanos que quedamos seleccionadas entre 7 mil solicitudes de 150 países y yo espero que el próximo año podamos quedar más mexicanos y representar a nuestro país orgullosamente. ¿Qué significa estar entre las 50 finalistas? ¿Que al final va a haber un segundo momento de selección o qué significa todo esto? Sí, ya a finales de este mes, en agosto van a nombrar a los 10, a los 10 mejores, ahora sí que el top 10 y posteriormente al número 1 a nivel global. Pero pues para mí ya es pues mucha felicidad el haber quedado en top 50 y esperemos también poder quedar en la siguiente fase. Oye, ¿qué piensa una joven mujer? Porque cuando dijeron niña prodigio yo dije no, no, pues es un adolescente, tiene 17 años, ¿no? Pero ¿qué piensas de todo lo que alcanzas a ver en tu país, en tu sociedad, en el propio Nesa, que es un, como tú bien lo sabes, es una colonia particularmente emblemática de muchas contradicciones, pero también de mucha riqueza en el Estado de México, pero también en todo el país y en la zona metropolitana? ¿Cómo ves lo que nos rodea? Pues yo realmente sigo trabajando porque creo que hay muchas problemáticas, también dificultades que hay que combatir. Yo veo que la educación también debe transformarse, veo una necesidad muy grande ahí, debemos crear más metodologías educativas, STEM y STEAM que puedan apoyar a que los niños de verdad puedan entender que no es solamente aprender por aprender o memorizar, sino aprender para crear, para criticar, para analizar, para cuestionar lo que te rodea. Entonces creo que es algo fundamental, la educación siempre va a ser lo que impulsa a un país a seguir adelante, lo que impulsa a los ciudadanos, lo que nos las herramientas necesarias para poder realmente tener esta forma de pensar que es la ciencia y poder avanzar como país en muchos aspectos, en la dimensión social, cultural, científica, tecnológica, artística, deportiva también. Entonces yo aquí trabajando por mi municipio, porque de verdad los niños y las niñas puedan involucrarse en la ciencia y que México también pueda ser un país representativo en estas áreas y sobre todo que podamos juntos hacer un futuro sustentable, crear un mejor mañana y cumplir también con los objetivos de la Agenda 2030. Estrella, seas la 1, seas la 10, seas la 50, sea lo que sea, te mandamos una gran felicitación y reconocimiento. Mira, te lo mandamos a ti, pero uno sabe que tu entorno ha sido muy importante, tu hermana, la que tanto quieres, tus papás, que qué paciencia de tu mamá llevarte hasta CEU, que desde Nesa y todo lo que es el reconocimiento y tu formación, que es realmente extraordinaria. O sea, me parece que, no sé si la palabra sea ejemplar, ¿no?, pero es algo que muchas niñas, niños, adolescentes como tú deben de ver en ti de la posibilidad de hacer las cosas y poder hacer las cosas. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio y yo espero poder seguir motivando aquí a la niñez y a la juventud de verdad crear proyectos que beneficien a sus comunidades y que mejoren la vida de al menos una persona. Pase lo que pase, una gran felicitación. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, le recuerdo, Estrella Salazar, estudiante de ingeniería en biotecnología, científica, emprendedora y ya lo vio. Entusiasta de la tecnología, a punto de acabar su licenciatura, una de las 50 mujeres, de los 50 estudiantes más destacados a nivel mundial. Hay dos mexicanos, ella y otro estudiante. Y esto es México, se lo digo sinceramente, esto es México, porque lo que hace Estrella es ella, la formación, el apoyo que ha tenido en su familia. Y lo que hicieron las escuelas, lo difícil que ha haber sido en secundaria y prepa, echarla a andar. Y luego irse desde NES hasta CEU, eh, diario, y llegar a CEU y que la vean así, no, pues ahí viene la niña, y hasta quién es y aquellos que se sienten con ínfulas, imagínense todo lo que vino a pasar. Realmente, para ser viernes, llevémonos eso en el viernes.